Y ella, que tenía una gripa de esas ancestrales, empezó a toser del surto y se le ha salido un gargajo, que era más que todo como un alie, que iba volando, volando, volando y se le pegó al toro en la frente. Este quedó muertecito y asado. En esa oportunidad, la gente del pueblo no tuvo que hacer asado porque simplemente cogía del toro y comía. Y era fea, más fea que ir a visitar al noviecito o la noviecita con diarrea. Y con tos. Eso sí, era como el agua, cristalina y transparente. De esta forma. ¿Ustedes acompañan? ¡Vamos! Con su hija, la pánfila, que era holgazana, floja, amiga del padre quieto. No la levantaba de la cama, ni un terremoto.